A ver, ¿cómo se sienta la ganadora? Muy bien, a ver, ¿qué otro truco sabe hacer? Este Ah, a ver, la Tati, ¿cómo hace? Ay, esos abdominales oblicuos Y ahora este A ver Ah, mirá, qué capa, a ver, a ver la de ganadora, a ver cómo... Ah, qué capa Levante las manos Muy bien, tarán Aquí tiene su premio Acá tiene su premio, le va a entregar la profesora Tiziana Gordini Y la ganadora es la alumna Tatiana Gordini Muy bien, listo Nos vemos el año que viene, felices vacaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!